Este es el ambiente que se vive a esta hora, Orlin. Buenos días nuevamente. Este es un informe especial. Así es, buenos días, silenciada Milagro Flores. Buenos días a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos ubicados en estos momentos en las afueras de cervecería hondureña, completamente en vivo. Estamos observando en la entrada principal del portón, grupo Antimotines. Y por este lado, un grupo de trabajadores de cervecería que están protestando el día de ayer, exigiendo sus derechos. Pero también en el interior, otro grupo de trabajadores. Señor, continúan esta lucha algo difícil para ustedes porque les ha tocado estar acá más de 24 horas. Buen día. Muy buenos días. Gracias a sus medios de comunicación por estar presentes aquí. Y se les agradece porque todos los empleados de cervecería hondureña, el acto de cervecería, la actividad de cervecería, termina de repente lo que es la policía. Nosotros no estamos peleando. Aquí nosotros estamos buscando que se nos resuelvan unos puntos que tenemos en mesa. Como es la bioseguridad, como es los salarios y las retenciones de salarios que ellos no lo quieren retener para al final del... No lo quieren dar nuestros salarios como debe ser. Bueno, la otra cosa. Nosotros un punto muy importante que es que nos despidieron un compañero injustamente. Solo porque el compañero hizo un video en el cual él está denunciando que hubo COVID en la línea 1. Entonces, ese es el problema. Nosotros le estamos pidiendo que sea el reintegro del compañero. Nosotros necesitamos que reintegra el compañero inmediato. Necesitamos que convoquen a la junta directiva para que toquen esos cinco puntos porque los demás puntos vienen con la junta directiva central. Pero por lo momento, ahorita, para que esto se calme, necesitamos que nos reciban inmediatamente. Le voy a pasar a un compañero que le va a dar otra información ahorita. Ya hicieron ingresar al jefe de la policía especial, Tires. ¿Va a iniciar un diálogo en estos momentos en el interior de cervecería para llegar a un arreglo? Bueno, primeramente Dios, eso es lo que esperamos nosotros. Eso es lo que esperamos, que haya un buen acuerdo. Dentro de un oficial de la policía, dentro de nuestro presidente, otros directivos. Y lo que queremos es que lleguen a ese acuerdo favorable para ambas partes. Porque no es para nosotros también estar en este conflicto, ni para la empresa. Entonces, que resuelvan ese problema. Y nosotros, con todo gusto, nos dan una buena respuesta. Cada quien se reintegra a su trabajo desde este momento. Ahora, ¿desde cuándo están apostados acá los antimotiles en el portón principal? Bueno, ellos vinieron aproximadamente como a las cinco y media, vinieron las autoridades. Nosotros hemos amanecido aquí, no hemos pegado pestañas. Tenemos, como les digo, estamos desvelados. Pero es por una lucha. Una lucha que realmente nosotros estamos peleando. No estamos por otra cosa. Nosotros le hemos hecho daño a la empresa. Como dijeron cuando vinieron a la policía, dijeron que nosotros estábamos saqueando. No en ningún momento. Aquí nosotros estamos peleando nuestros derechos. Los cinco puntos que están ahí establecidos. Y el reintero del compañero, Alex Murió Lobo. Lo necesitamos que él ya le den reintero porque lo despidieron injustamente. ¿Por qué arbitrariamente lo han despedido según ustedes, verdad? Para nosotros sí, porque decir la verdad, o sea, no es un delito. O sea, la verdad que decirla. Y si por eso se molestan, lo siento. Pero la verdad que el compañero subió un video porque la línea quedó sola. Mandaron unos, se supone, a los médicos. Y entonces desde la línea quedó sola. Ese es el problema por el cual el compañero está en la situación. Entonces nosotros lo que queremos es un reintero que platiquen con el compañero. Que lleguen a un acuerdo. Hablando se entiende. Pueden haber otras medidas. Otras medidas de castigo si es posible. Pero que no lo despidan injustamente. Y aquí vamos a estar apoyándolos donde puedan. Miren, acá los empleados de cervecería que están protestando. Y el frente también un grupo de policías antibotines. Y en el interior ya comenzó un diálogo. Esto es muy importante para ambas partes. Para que se llegue a una solución. Este problema que sufren los empleados de cervecería nacional en el norte del país. Con este contacto completamente en vivo a esta hora de la mañana. Con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez. Regresamos nosotros a Estudio Principal de Buen Día.